Hoy me viniste a visitar y me trajiste a regalar Tu olvido, y echaste en cara aquella vez que nuestro amor no pudo ser y se quedó tu corazón Tu olvido, nunca pensé que alguna vez tú me pudieras reclamar Cariño, pues nuestro amor tan grande es que no se puede terminar así nomás por un capricho tuyo Si tú bien sabes que este cariño que siento yo es tuyo Porque lastima mi corazón sin compasión, tu orgullo Si tú bien sabes que este cariño que siento yo es tuyo Porque lastima mi corazón sin compasión, tu orgullo Si tú bien sabes que este cariño que siento yo es tuyo Porque lastima mi corazón sin compasión, tu orgullo Si tú bien sabes que este cariño que siento yo es tuyo Porque lastima mi corazón sin compasión, tu orgullo Si tú bien sabes que este cariño que siento yo es tuyo Gracias por ver el video